Música Nosotros le pedimos a los hinchas que alienten al equipo como le pidió el presidente y que no agredan al que está enfrente ¿Cómo sale el domingo el partido? Nosotros vamos a ganar, no te quepa la menor duda Ganabeles, 2 a 0, Silva y Ramírez Perfecto, queda grabado Tuvo que interceder la policía con los caballos, con escudo para separar a los hinchas de Vélez y traerlos para este lado por eso se vieron algunas corridas y por eso se ve ahora a todo el grupo de policía yendo hacia el ingreso Mucha tropa riendo en las calles con sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas Hay una confirmación de caer una persona fallecida aquí muy cerca del estadio en el enfrentamiento que hubo previo al partido entre gente de San Lorenzo de Vélez y la policía dicen que es un hincha de San Lorenzo Esto es una desgracia, acá lo tiene que sentir todo el mundo todos los jugadores y los que están dentro del ambiente de fútbol Uno no puede contra esto, se siente una gran impotencia nosotros acá somos directivos que venimos a tratar a cambiar algo en la sociedad La persona aparentemente no quería hacerse revisar en los cachíos, en los controles que tiene la policía Lo mataron, fue la policía, le pegó y lo dejó tirado ahí, como siempre hacen No obstante, pasado ese momento, sigue caminando en dirección a la cancha, camina aproximadamente 50 metros luego se sienta sobre la vereda, se desvanece y fallece Lo emposaron, porque no se dejó revisar, lo emposaron, lo separaron y lo mataron, así de fácil Llama la atención que nadie haya difundido un certificado de función ¿Qué dice el certificado de función? Decirnos aunque sea que no está muerto, muerte dudosa, algo Que lo tiene que tomar un médico apenas ocurre la tragedia La violencia está permanentemente entre nosotros, somos todos culpables de esta situación a través del fútbol argentino Un fútbol argentino majo, otra vez de luto, otra vez pensando en cosas que ocurren y que poco tienen que ver con la pelota rodando y más allá del deseo de todos, un partido se suspende y hay una víctima fatal más Esto pasaba en cualquier cancha que no hubiera el problema Si va un tipo, no quiere que lo cacheen, y la policía lo faje, le pega Pasa en cualquier cancha y en cualquier circunstancia No tiene nada que ver con el público local y con el público visitante La gente que propuso en AFA jugar con público local durante un año o dos para terminar con la entrada a los vagos que hacen negocio Los demás jugadores con los que pudimos hablar off the record no quieren dar declaraciones Todos se preguntan lo mismo, qué vamos a decir, qué vamos a contar Lo que pasó ya lo vieron todos, por eso todos se mantuvieron al margen salvo Leandro Romagnori Una muerte de un hincha, en este caso sucedió que era de San Lorenzo y a veces no pasa por ahí de qué cuadro, ¿no? Si hubiese sido de Vélez era lo mismo Le doblaron todas las manos, lo arrasaron por el piso, le agarraron los huevos Todo esto versioné de la gente, de la vecina que lo vieron en una terraza Dice que le agarraron los huevos como loco, y bueno, y después lo dejaron tirado Lo hubiese llevado y no pasaba nada La muerte de Ramón Aramayo podría haber sucedido en un partido con solo hinchas locales Porque Aramayo lo mató la policía, lo mataron los golpes de la policía Nuestro amor juega al esclavo Esta tierra que es una herida Que se abre todos los días A pura muerte A todo gramo Violencia Es mentira Ayer escuché a los dirigentes hablar de que No, no sabemos de qué murió ni en qué circunstancias Pero sabemos que no es barra brava ¿Cómo saben que no es barra brava? A mí me parece que están siendo cuestionados dos dirigentes Que lo que querían era que la gente vaya a la cancha Ahora eso los hace responsables De que por qué no pensaron Qué había cambiado como para que habiliten, para que vayan Y lamentablemente No es que no fue exitoso Lo que ellos quisieron proponer Lamentablemente volvieron a triunfar Los que Como decimos acá desde este programa Por lo menos desde el año pasado Que yo acompaño acá a mis compañeros Volvieron a triunfar Los que siempre triunfan Y los que protagonizan estos hechos Que a nuestro juicio digo No tienen solución Hasta que políticamente no se tome Una decisión El único mensaje que necesita la sociedad futbolera Es que echen a los barras de los clubes, muchachos En serio No bla 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 No Los combatimos boca para afuera Y adentro del club sigue manejando las cosas Es la única forma La violencia es mentir Gracias por ver el video.